Ok, 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 yeah, se copian de mi, sorry, no soy una moda, se inspiran con el king, no los culpo si me roban, quien dijo que esto es free, enséñame todas las comas, di que competir, no me, no me, no me jodan, las cadenas prestas, no me, no me, no me jodan, la placa donde estas, no me, no me, no me jodan, yo soy el mas real, no me, no me, no me jodan, y los cuerpos ya son paz, no me, no me, no me jodan. Uh, graba un palo cada vez que respira, yo lo quedo encima de toda la liga, en VIP todas las series sin estirar, aquí no se fía, todas las barras tienen filosofía, tu me enseñas números todos los días, pero la campaña la tienes escondida, los números suben, también sube el ego, tu eres desayuno como todos los que los, por más que la levantaba con el huevo, termina siendo un tamagotchi de quebo, estas enamorado de una cuero, no me la presentes, ya nos conocemos, cambiando mi estilo, no lleguen los celos, tu solo cambiaste el color de tu pelo. Tamo ronchi, en todas las batallas estoy fronchi, yo soy un dumi riqueño, actuando con todos los que venzan y manchi, mis métodos los coreos en la lucha, tarima ninguno te escucha, ustedes tienen mas montaje que todas las luchas. No me, no me, no me jodan, se copian de mi, sorry, no soy una moda, se inspiran con el king, no los culpo si me roban, quien dijo que esto es free, enséñame todas las comas, di que competir. No me, no me, no me jodan, las cadenas prestas, no me, no me, no me jodan. Y la placa donde esta, no me, no me, no me jodan. Yo soy el mas real, no me, no me, no me jodan. Y todos los cuerpos ya son pa, no me, no me, no me jodan. No tiene un piquete llegando al estudio pidiendo mis composiciones, si yo fuera tu ingeniero prendo todos los efectos y apago los blones. Un poco de pan en la mesa pero el culo tuyo todito se come, si te ofrecen millones en cuatro minutos responde y en cuatro te ponen. A mi me picharon los mismos que huelpen los tengo mamando pelota. Dime como estas en mis zapatos andando con las tenis bien rotas. Vuelve con querido provocativo sentimiento tu nunca provoca. Tu estás y calapato a las baby a mi me esperan sin la ropa. Los cachos de ustedes son fecas te prestan lo que tienes en la cuñeca. Yo los adobo como una chuleta no vendo mas siete ya quieren la seca. Aquí los duros se respetan no es faja tú tengo la comida completa. Me aburrí ya no tengo mas meta no pueden con la arma secreta. Se copian de mi, sorry yo soy una moda. Se inspiran con el king, no los culpo si me roban. Quien dijo que esto es free enséñame todas las comas y que competí. Cadenas prestas, no me, no me, no me jodan. La placa donde estas, no me, no me, no me jodan. Soy el mas real, no me, no me, no me jodan. Los cuerpos ya son paz, no me, no me, no me jodan. Pero papi, papi que te iba a decir, a las cuatro y diez. Estoy pasando a buscar para ir al estudio. Que el productor me habló y me dijo que estemos hasta hace pasada. Tipo cinco y media, estemos llegando para el otro.